Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enema.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, cremelo y estamos en Rainbow Six Estamos con el pavlotas Ahí estamos, voy a quitar el modo cinematicus Estamos El modo cinematic siempre está presente Siempre Está bien, pasa que bueno, eso significa que nada más que entramos para hacer miniatura Porque vaya tela Eso, ahí te lo he metido Vale Vamos a ver que hacemos con el... Madre mía, las rotaciones que han hecho por aquí Vas a jugar con Klaz, me has dicho, ¿no? Esa es Perfecto Por eso, gente, si me notáis constipado es que tengo un constipado curioso, ¿vale? Tengo unos mocacos Madre mía, tú Vaya noche que he pasado Con el constipado, tío Sí, sí, sí La época, en verdad, ¿eh? Eh, sí Y además, joder, venimos de... De estar hasta hace un par de semanas con calosas Vale, bien, no te he pegado en la frente porque vamos Vale, estaba viendo si se puede pasar Se puede pasar Nos quedamos aquí, ¿quieres? Vale Sí, ¿eh? Entonces hay que llevar cuidado con escaleras azules Vale, si no voy yo ahora para abajo Voy para abajo Ahí está, vamos a ver la rotación bien Ahí está, muy buena ¿Quién ha muerto ya? El Jäger Desde obras, entiendo, ¿no? O sea, desde ruina Vale, uno conmigo abajo Cocina Estoy pegado Está en la puerta, ¿vale? Voy para allá, si querés ¿Justo picando la puerta? Le puseo, ¿eh? No me quedas en balas Adelante Menos más Porque vaya, ¿no? No va a ser complicado, yo no lo puedo creer Sí, sí, sí ¿Bueno? ¿Ese era de Sledge? Asusta, me has pegado, coño Vente y paga a losa, vente y paga a losa, coño Aquí no creo que haya nadie No, yo qué sé, por si era eso Vine a ver si la puerta está abierta Cerrada Ahí, ahí Han pegado un par de golpecitos Ojo a Acqua, Melo Soy para arriba, soy para arriba Acqua y fuera de cachimbas tenemos al lío Vale, voy para allá Voy para Acqua No hay cachimbas, lío ni Acqua, lo más seguro Sí puedo salir a por este, ¿vale? Sí, sí, me voy contigo Tira a piña ¿Dónde está, Melo? ¿Vale a ventanas? ¿Vale a ventanas? ¿Vale a tirar a secado? Espérate Esto tiene que hacer cantero, ¿eh? Vamos a por ahí Buenísimo, ¿vale? Voy Acqua No miras, ¿vale? No, está rotación ya Rotación ya Acércate a él y ¿Esto matará de aquí? No, no No, Melo, no le estás jugando bien Tienes que acercarte con el escudo Darte a media vuelta y matarlo Tienes, ¿eh? Confío Vale Vale, te voy a pusear Perfecto ¿Tú crees que va a funcionar eso, Pablo? El tema de darme la vuelta Cuidado Qué pesado, ¿cuántas gato tiene? ¿800? Date, date ya No, no me ha tiempo de instalarle, tío Tarda mucho Es complicado, tío Es complicado Ay, qué pena ¿Por qué la perfecta, tío? ¿Cuántas me ha tirado? ¿800 cegadoras? Tío, pues no Ya No me pensaba que el pavo iba a piquear la puerta doble, la verdad Es que no me pensaba que esto hubiese tan avanzado, tío Me pensaba que todavía estaba en la puerta doble de agua Pero se me ha complicado, la verdad Yo es que te digo Lo que quería hacer literalmente era matarlo al estributazo Dice ¿Cuál es la escopeta? Hay que ver con la escopeta entre que te das la vuelta Porque es eso Una cosa es Te quitas el escudo Y otro cuando te dejas a ti disparar con el arma Porque tardas un huevo y medio Claro Claro, claro, claro No, pero tienes que jugar con eso, ¿sabes? Que el pavo se acerca a ti Pero es que encima con la ceadora está jodido, tío Sí, no, no Con la ceadora está jodido bastante Pero no sé Es interesante Yo ahí intenté jugar así Y me cagué a dos o tres, la verdad Sí, te comiste los mocos, ¿no? Porque al final no grabaste nada Exactamente Pero Alguna que otra aquí él salió Sí, sí, sí Así nadie se acerca a mí Así me voy a pegar un surregazo Vale Guapo, yo qué sé Yo literalmente voy de lateral, ¿eh? No sé ni cómo he matado esa... Esa abajo Yo como voy con el escudo Y me da bastante igual, ¿sabes? Digo Voy a matar a los demás Que no matan Bueno, vale Esto es la culpa Yo soy un escudito Vale, perfecto Vale, estoy a abrirlo para pasar ¿Por qué no puedo jugar en agua ahora, eh? Vale ¿Vale? Vale, por aquí no puedo pasar Porque tengo que abrir aquí abajo Nunca me va a gustar esta escopeta Por las tres mierdas de balas que tiene, tío Sí, pero pega, ¿eh? Tampoco te piensas que eres muy cercana a la distancia A ver Que yo veo la dispersión que tiene Y he visto, digo Esto va a pegar dos mierdas Sí, sí Vale, cómete Oye, te has llevado ahí dos vajillas, ¿eh? De puta madre El pobre lío, ¿no? La verdad que... Bueno, el pulse se va a caer Sí Bueno, sí se va a caer porque está afk Lo podríamos dejar indio totalmente Ya, bueno, y si no Que vuelva a la siguiente ronda Estamos en... No son casuales, ¿sabes? Mola ¿Qué coño es eso? Vale Tengo que tirarme aquí en disco Me he leído maletas, ¿vale? Mola Estás sudando, tío Estás sudando No escucho nada, tío Ni yo What the fire De repente una muerte, una explosión ¿Qué modo? Qué tiraco Me muevo, ¿vale? Vamos para Cachimba Sí, sí, sí Eh, un buen blue Un azulé Bueno Acércate a él Creo, ¿eh? He visto una cosa rara No, me la... ¿Ese irá el de Cachim más fuera? No, me la acabo de inventar, ¿eh? Totalmente El azulé Vale, perfecto Ah, sí, sí, sí Eh, otra vez el tonto este Allí ¿Es un blue man? ¿Pero dónde va el notas este? ¿He running? ¿Vas corriendo como... No, es que he running ¿Cómo se hace? Pero, tío, ¿esto dónde que ha llevado? Dale, dale Ahí Te creo Yo Yo Creo, Pablo, que he visto algunos azules ¿Eh? No los tiltos seguro Toma En la boquita Sí, sí, sí Casi te enchufa Que lo veo Ya, me está apuntando ya y todo ¿Eh? No, no, te ha dicho Va, suertudo bastardo Te ha dicho Si, tal cual, eh Tal cual Ha dicho que dejéis un lake todo el mundo Eso, eso Porque tampoco es muy complicado traducir B-S-T-R-D como bastardo Obviamente Vamos a decírselo A mi mir A mi mir Mira, te está diciendo Que eres un verificador y todo, eh ¿Qué? ¿Por qué? Te va a decirle Vamos a hacker Ya está Sí, me ha dicho Caramelo ¿Cómo tú estás verificando En resistad? Me dice ¿Eres youtuber? Digo, yes Youtuber And hacker Vale Pues podríamos jugar ¿Dónde jugamos ahora? Dios, podríamos jugar en 10b Sí, sí, sí De hecho Abro allí una pequeña rotación Y vamos del tiri ¿Quién es el bandi? La voy a abrir yo antes Porque yo te voy a cerrar, eh ¿Dónde vas a lo malo? A la izquierda allí, ¿no? ¿La cama? ¿Por qué mira todo el mundo, tío? ¿Qué pasa? Estaba mirando, tío Vale, vale, vale Me hacen caso Soy youtuber Me hacen caso Vale, vale Vale, vale Te veo un poco Te veo un poco mal, eh Melo Estoy, estoy Estoy pasando la puta, Pablo What the fuck No, no, a ver Saca, no, yo no salí Yo no salí Pero No, no, no No, no, no Esto se han flipado un poco Yo creo, eh Nada, bueno Esto va a parecer un Joder, chacho No, no Y esta de aquí, eh La L Claro, claro No has visto esa, cabrón Si era lo que yo decía Y está haciendo boquetes y todo Pero ¿Este hay que seguir? Hostia, nada Se piensa que voy a ser su mejor amiga ahora, ¿sabes? Por cierto, Melo Buah Te lo voy a hacer aquí En plena aeropuación Me apetece mucho lo del torneo Esto que Ah, lo que te que Bueno, aquí tiene que haber gente A ver si puedo enchufarle, eh Vale, tengo gente de mi izquierda Derecha Vale, gente de Dos de mi izquierda Puede salirle, eh Vale, vale Hostia, pete, ganarate Espera, espera ¿Cuánto? Vale, eh Rapper en aquel ping Eh, no tomas ¡Eh, ventana, bro! Ventana Bueno, vale Esto va a jugar a tope, tú Otra vez con el puto Cegadoras, tío Me voy a cagar Soto a su cirpe Ha hecho unos agujeros El Maverick detrás tuyo Vale Te pones la escopita Yo creo que lo matas Se le hace prefer Porque voy a estar Piqueando como un tonto Le pides en toda la boca Se ha maudo Sí, se ha maudo No tienes aire Nah, están aquí Holdeándome, tú Ahí, ahí, ahí Ahí no te entra Ya te lo doy yo Con esa es tu pena Bueno, espérate Mira eso, tú ¿Qué tal eso? What the fuck? Nah, pero no te ven Yo creo, no No tienen ángulo Sí, 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 sí ¿Verdad? Están todos aquí Tú tienes cubierto atrás La puerta de momento No tienes a nadie Una Jinja ahí El Maverick también La brecha Me ha tirado otra puta Cegadoras Mira, mira, mira Mira los perros, tú Mira cómo está mirando ¿Se ha ido ahí la trampilla? ¿Se ha ido, de verdad? Sí Me está mirando todavía El Notas S Vale, se ha pasado Al lado derecho De la borda El Maverick Hay más gente Tengo que tomar Aquí a la izquierda Derecho y izquierda Oh, me meto a punto Se complica, bolete Sí Bueno, hay más cosas De la operación ahí Sí Me está mirando el Notas ¿Claro? Vale ¿Trampilla afuera? Que puse aún ¡Otro, otro, otro! ¿Fuera? ¡Pum! Ponte, ponte el escudo Ponte ¿Es un BFP? Escudo desplegado ¡Ay, qué pena! ¡No me fue a zapado! Escucha ¡No cabía, tío! ¡Tú el cabolo, tío! ¡Pues a ver, tío! Va, eh Quiero ver si te puedes hacer una de estas, tío Es lo que te digo Tienes que meterle con los rayos Que se acerque el pavo Que te vea que estás solo Darte la media vuelta A clavadores Está donde se ha ataque, tío ¡Bien, sea doleta, eh! Igualmente, bastante bien Hemos solado esa ronda Y no sé cómo, también te digo La verdad que sí, tío ¿Un 2x4 habéis hecho, no? Sí, sí, sí Un 2x4 Tío, eran súper rejacillos, eh En plan, no han entrado Coño, hasta que Pues hasta que se ha quedado solo el notas ese Sí, sí, sí Vale, que me pillo No sé Bueno, pillate uno, pero una Sofía Bueno, vale Como quieras, eh Yo ahora mismo estoy para disparar tres veces No, 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 no Un montaño Gente, es que llevo un constipado curioso, eh Te digo Empecé el viernes Y hoy el domingo estoy ya Joder, macho Hoy domingo, ¿no? Sí Fíjate, ¿no? Sí, nada Siempre que me pongo malo también Yo, este invierno, fuerte como un titán, eh Como un roble A ver, yo es que no me suelo poner malo Pero ahora con el cambio de temperaturas De, joder Sobre todo ha sido de ponerme malo De... Por el gimnasio De salir sudado En plan de abrigarme a tope y tal ¿Vale? Aunque hiciera calor fuera Y nada De... Mismamente el pelo sudado, tío En la moto Me ha reventado A ver, no pase frío Pase que si estás sudando Y te da aunque sea el airecino en la cabeza Buenas, amigo Buenas rotación Buenas, amigo La mejor rotación de RSS, eh Totalmente Gracias La rotación que, vamos Más nos va a ayudar Steel Steel, ¿qué es? En plan, como... Steel, aguantar Aguantar Como seguir viendo, ¿no? En plan, por ejemplo Seguiré viendo las sombras en mi habitación Creo que era Bueno, pues Pablete Tú eres aquí el jefe A ver si no mueres de Spawnkill Como todos los putos gameplays que sacas, cabrón Cada vez que veo un puto gameplay El Pablo siempre está muerto, tío Digo, no me has cago Dale palanta al vídeo Muchas gracias Vale, ¿a qué botón? Espacio, ¿no? Vale, vale, gracias, tío Como si fuera mi padre, ¿sabes? A Rappel, tío ¿Puedes abrir la otra pilla esa? No Hostia, tremenda pilla, hostia Sí, entramos a Aqua directamente, eh No, no, no Cachimba, yo creo que es la mejor opción ¿Tú crees? Aqua, Pablo Aqua ¡Ay, cabrón! Me cago en tu estirpe ¡Bravo! Que nos los comemos, eh Son dos Vamos De una, dentro de una Bueno, tengo un puto menos a mi derecha Vale, tengo a lesión al fondo ¿Al fondo dónde es? Eh, ahora mismo está detrás de la bomba Eh, lo tengo justo pegado Detrás de la bomba, ¿vale? Tiro cegadora para eso Saca de carga de C4 Vale, lo tengo a mi derecha Muerto, ¿vale? Último es donde ¿Sabes más allá delante mía, tú? Ah, es que buena En el momento que os habéis cargado el lecho Yo digo, vale, el bill está aquí Bof Guas Yo, 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 hack, sí, ¿eh? ¿Eh, no? Es impresionante Sí, 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 sí Sos buenardo Sos buenardo Ah, en verdad vosotros no lo sabéis, gente Pero bueno, yo estoy verificado en Erxista Porque soy hacker Y ahora mismo le estoy diciendo ahí A Pablo donde están todas las cosas Pues tengo un minimap aquí arriba Donde me dice todo el mundo dónde está Claro Y se lo he pasado a Pablo por vez Así lo ves Y así no tengo que decir yo muchas cosas Encima es una Es como una extensión del OBS ¿Sabes? Sí, 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 sí No sé, la gente no lo ve, ¿sabes? Claro, claro, claro Lo desmolos de puta madre, tío Sí Luego si pasa algo digo Clara, ¿qué ha pasado, tío? No sé, tío Claro, claro, claro Es impresionante también OBS, ¿eh? Cómo ayuda a esta gente y todo, ¿eh? Sí La metieron hace poquito, en verdad, ¿eh? Cómo nos ayuda, tío, a los tramposos, tío A los enfermos La 25.6 creo que era, sí, sí Madre mía, este notas, ¿qué le pasa, tío? En plan No sé, hermano La gente de verdad Que escribe por el chat Durante una partida, tío En serio No sé qué les pasa, bro Yo Tío A ver, es que tampoco sé demasiado inglés Pero Esto me suena bastante feo, ¿no? Tu padre Close to death, mate Cerca de morir, tío Ha dicho Algo así No entiendo Claro Otra vez La rotación Qué buena, tío Claro, es que en el tutorial Nos dijeron que Para abrirla hay que apartarse Es que mira, mira la rotación Pero Mira, mira, mira Mira ahí Pantallazo, espérate Ahí ¿Dónde está el tío? Ay, qué pena Que no hace cadáver, tío Escúchame, si entramos directamente Por cocina Vamos, por la puerta Vale, sí, sí, sí Siempre hacemos lo mismo, tío No, coño Siempre estamos a la ventana De hecho Eso será solo, ahora Sí, sí, sí La verdad que sí Te abro, te abro Vale, y también te no escucho nada Tengo oídos súper taponados, tío Vale, el tío me huye A mi izquierda, ¿vale? La verdad que das una info Bastante, bastante Ahí va, un zocatito Mierda Perfecto Uno detrás de la bomba Tocado Perfecto Esa te quedará Mira, cuántas coño Me he comido ya, tío Otra más que me voy a comer Vale Vale, dos a mi izquierda, ¿vale? Bueno, a cuatro vidas, tú Si te pique a por cárcel Lo mato Ojo Tocado, diría que Muerto El de distancia de bomba Vale No puedo comerme ese pincho, eh Uy, madre mía Tengo oídos súper taponados, Pablo Últimamente no escucho Parece que ya está con esa discoteca ¡Eh! Partidazas Somos unas máquinas Pablo, ya puedes quitar el minimapa, tío Ya está Sí, sí, no, no Es una locura, tío Mira, mira el semáforo que llevo en la cabeza Sí, tío Estaba viendo, digo, esas putas luces que me llevan notas, tío What the fuck Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!